Saludos compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlace en noticias, a esta hora en el hospital regional del Magdalena Medio con su coordinador médico, el doctor Luis Ospino, para referirnos, médico, que es lo que ha sucedido con el nacimiento de un niño con unas características especiales, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a la teleaudiencia, en el hospital en la noche de esta noche nació un bebé de 5.100 gramos con 60 centímetros de talla, este es un bebé considerado grande, ya que el promedio de los niños nacen entre los 2.500 y 4.000 gramos, fue un parto, gracias a Dios, normal, el bebé salió sin ninguna complicaciones, la mamá es una gestante con 4 productos, o sea, que este es el cuarto niño que ella tiene, sin embargo, por las características del niño y por protocolo, el bebé se deja en pediatría para hacerle los exámenes respectivos, para descartar que no tenga ninguna normalidad a nivel metabólico, ya que los niños que tienden a ser grandes, generalmente tienen problemas con el azúcar, con alguna predisposición a la diabetes. La característica es que la madre hizo muy malos controles prenatales, ya que ella tenía un problema administrativo, no le aseguraron la EPS y la paciente pasó por CISBEN, esto dificultó en ella hacerse los estudios correspondientes a su control prenatal. Como aquí se ha especulado todo en relación con el agua, la calidad del agua, esta situación no tiene nada que ver en relación con lo que ha ocurrido con usted por ahora, en lo que se ha hecho por parte científicamente de usted. No, 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 esto no está relacionado tanto con la calidad del agua, no, pueden ser problemas metabólicos o problemas, o alguna característica genética de que la familia esa, los antecesores de él, sean también de tamaño grande. ¿Cómo está la materna? La materna está muy bien y el bebé también se encuentra muy bien. El bebé médico. O sea, pues la noticia que se genera aquí en el Hospital Regional del Magdalena Medio, con las características de un bebé que ya ha explicado el coordinador médico de la institución. Continúen ustedes con más noticias en estudios. Muy buenas tardes. Amén.